El internet fue creado para compartir información con el mundo, pero poco a poco los intereses económicos han ido restringiendo la información. Afortunadamente aún podemos encontrar sitios y programas gratuitos que siguen vigentes gracias al interés común de los propios usuarios. Por eso en este vídeo te quiero presentar uno de los reproductores más completos y personalizables que puedes encontrar y es completamente gratis. Anteriormente hablé del reproductor Groove Music, un reproductor incluido en Windows que funciona fácilmente bien y tiene un aspecto muy bonito, aunque si quieres reproducir en él diferentes tipos de archivos de música o de diferentes calidades vas a tener que comprar códex o te vas a encontrar con que algunos archivos no los reproduce. Por eso si quieres dar un salto de calidad en cuanto a música te presento el Fubar 2000, un reproductor de música todoterreno gratis y súper personalizable, capaz de hacer todo lo que te imagines, desde reproducir cualquier archivo de música, fundir el audio, normalizarlo, cambiar el formato de archivo de música, inclusive reconoce las distintas salidas de audio conectadas a tu computadora, como puede ser un DAC, además de otros 100 complementos que puedes descargar desde su página para personalizarlo. Ahora vamos a ver cómo podemos instalar el Fubar 2000. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador de internet de Google y ahí vamos a buscar la página fubar2000.org. Aquí le damos clic y nos vamos a ir a la pestaña de descargas y aquí descargamos la última versión estable para Windows. La podemos encontrar en 32 bits o 64 bits dependiendo de lo que tenga tu computadora. En general, en estos tiempos, la mayoría de las computadoras suelen ser de 64 bits. Así que le damos clic y se va a descargar el programa. En caso de que el programa no se descargue, debes dar clic aquí para que inicie la descarga. Yo ya guardé en mi computadora el programa y los componentes que voy a instalar, pero poco a poco te voy a ir diciendo cómo descargarlos. Aquí yo ya organicé las carpetas del 1 al 4, que son los 4 pasos que vamos a seguir durante la instalación. Entonces, primero vamos a instalar el programa que descargamos de la página de fubar. Damos clic derecho, ejecutar con administrador y le damos que sí. Ahora le damos clic en siguiente, aceptamos la licencia y lo instalamos de manera estándar. Así que doy clic en siguiente y aquí te va a indicar la ruta donde quiere instalarse. Vamos a darle clic en siguiente y por último le vamos a dar clic en instalar. Una vez terminado, le damos clic en finalizar y el programa se abrirá automáticamente. La primera vez que abrimos el fubar2000, nos va a pedir que seleccionemos una de las apariencias que tenemos aquí. Voy a seleccionar esta que dice álbum list, más propiedades, más visualizaciones. En color, a mí el que me gusta es el oscuro con gris y naranja y aquí le voy a dar clic en default playlist. Ahorita no hay que fijarnos mucho en la configuración porque a continuación les voy a enseñar cómo cambiar la apariencia. Así que le damos clic en ok y ya está instalado el fubar2000. Como pueden ver, el programa está en inglés, pero a continuación les voy a explicar cómo utilizarlo para que le sea más fácil. Así que vayamos a la carpeta donde tengo guardados todos los elementos que hay que instalarle al fubar. Estas carpetas las dejaré en un enlace en la descripción. Instalamos el programa, ahora vamos a cambiar su estética. Así que entramos a esta página y aquí ya tengo un diseño que es el que utilizo y ya lo guardé para que cada que tenga que reinstalar el programa simplemente lo cargo. Ahora les voy a enseñar cómo podemos cambiar la apariencia del fubar2000 para que sea más amigable. Si damos clic en vista, layout o capa y crear capas, aquí se abre una ventana donde nosotros podemos configurar la vista del fubar2000. Si le damos clic derecho, aquí nos aparece agregar nuevo elemento. Tenemos primero los contenedores que nos ayudan a dividir nuestra ventana del fubar y otros elementos como un ecualizador, ver las listas de álbum y otros elementos como un osciloscopio, el espectrograma para ver la playlist que se está tocando y alguna otra información. Sólo que me falta instalarle algunos programas para que funcione correctamente. Aquí en mi carpeta de estética de fubar tengo dos complementos llamado fufacets y fubwavesigfar, los cuales descargué en la página de fubar. Aquí en la página de fubar2000 tenemos los componentes que como ya les había comentado son un montón. Así que de aquí podemos descargar el fufacets que es este. Únicamente le dan clic y se descarga. Y también vamos a usar el complemento que se llama sikbar, que es este waveform sikbar. Le damos clic y le damos clic en descargar. Yo aquí ya los tengo guardados y ahora vamos a instalarlos en el fubar2000. Vamos a dar clic en archivos, preferencias y aquí en componentes vamos a darle instalar. Ahora aquí vamos a ir a los archivos donde lo tenemos instalado, que es el fufacets y el sikbar. Lo selecciono y le doy a abrir. Y ahora le voy a dar ok y el programa me comenta que se tiene que reiniciar para poder instalar los complementos. Le damos clic en ok y se va a reiniciar. Ahora sí que ya tenemos esos dos complementos podemos cambiar la apariencia del fubar para que se vea mejor. Entonces aquí vamos a agregar un elemento que va a ir de izquierda a derecha. Agregamos un elemento de arriba a abajo. Otro elemento de arriba a abajo. Aquí un elemento de arriba abajo. Y por último en la parte de abajo voy a agregar un elemento de izquierda a derecha. Ahora sí vamos a agregar los elementos que quiero que se vean en la pantalla del fubar. En la parte superior izquierda quiero que se vea la carátula del álbum. Y abajo las propiedades de el archivo de música que yo seleccione. Acá abajo vamos a agregar uno de los componentes que instalamos el waveform sikbar que muestra el espectro en forma de barras. Y aquí vamos a instalar por lo pronto unos hiposcopios. Aquí arriba vamos a agregar uno de los complementos que instalamos que es el facets. Y por último en este último espacio vamos a agregar playlist tabs. Y dentro de este mismo elemento vamos a instalarle el playlist view. Y vamos a darle clic en aplicar layout. Le damos que sí y listo. Aquí seleccionamos que es lo que queremos que aparezca en estas tres columnas. Primero quiero que aparezcan las canciones. En la segunda quiero que aparezcan los géneros. Y por último quiero que aparezcan los artistas. Entonces aquí en este cuadro ya tengo todas las canciones. Y como pueden ver aquí ya puedo ver la carátula del álbum y las propiedades del archivo que seleccioné. En este caso es un archivo FLAC que corre a 2594 kilobytes por segundo. Y aquí puedo ver sus propiedades. El artista, el nombre de la canción y aquí está a 96 kilohertz a 24 bits. Y es un archivo FLAC. Ahora esta parte del espectro la quiero modificar porque no es la que yo estaba buscando. Así que le doy clic aquí en pista, capa. Voy a copiar la capa que ya tengo y crear nueva capa. Y voy a pegar la que estoy utilizando para no tener que rehacer todo. Únicamente edito la parte que quiero cambiar. Y el que quería era este que dice espectro. Y ahora si le doy clic en aplicar capa. Y le doy que sí. Y estas barritas puedo cambiar el número de bandas que se muestra. Ahora si tú ya tienes la configuración de la vista de Fubar 2000 la puedes guardar para no tener que estar haciéndola cada que reinstales el programa. Así que doy clic en copiar. Ahí está. Le doy crear. Archivo. Pegar. Y aquí la puedo exportar y guardarla para cuando la necesite utilizar. En mi caso yo aquí ya tengo guardada la capa que siempre uso. Así que únicamente le doy clic en importar y abrir. Por último le doy aplicar capa y listo. Ahora vamos a hacer unos últimos cambios. Aquí en la parte de arriba puedo editar la barra de menús. Le doy clic derecho y voy a desactivar el spectrum porque ya lo tengo acá abajo. Ahora voy a pasar estas partes de pausar la música, detenerla, play, cambiar canción y aleatorio. Las voy a poner acá abajo y ahora sí puedo hacer más grande el volumen y la duración de la pista. Esto me da un mayor control del volumen. Y acá abajo voy a agregar unos elementos el Output Switcher para seleccionar de dónde quiero que salga el audio que está reproduciendo el Fubar 2000. Que puede ser desde las bocinas de la computadora o un DAC externo. Que es una de las ventajas del Fubar 2000. Que le puedes conectar un DAC y reproducirá la música automáticamente al DAC. Aquí yo tengo instalado el Ife Send DAC. Así que lo voy a seleccionar. Otro elemento que voy a agregar es el Playback Order para decirle cómo quiero que reproduzca las canciones. Ahorita por default las va a ir reproduciendo como esté en la lista de reproducción. Esta, luego va a seguir esta, luego esta y así. Pero puedo ponerle que lo haga de forma aleatoria o aquí yo le pongo en Random y al momento de cambiar canción va a seleccionar una de forma aleatoria que se encuentre en mi lista de reproducción. Por último voy a agregar esta que es el Replay Game Mode. Que sirve para normalizar el volumen. Ya sea de una canción o dependiendo del álbum. Yo lo selecciono por canción. Aunque este elemento no es muy necesario pero si aquí ya tengo espacio pues me gusta tenerlo aquí. Ahora vamos a configurar una opción que nos permite ver cuál es la canción que se está reproduciendo cuando reproduzco en modo aleatorio. Si doy clic en Archivos, Referencias, Atajos de teclado. Voy a darle clic en Agregar Nuevo y aquí en la parte de abajo le voy a ir a donde dice View y más abajo donde dice DSP. Voy a seleccionar Mostrar lo que se está tocando en la lista de reproducción y el atajo va a ser Control y Retroceso. Bueno, ese es el atajo que yo le he dado y le voy a dar clic en OK. Esto nos permite que al apretar la tecla de Control y Retroceso me muestra la canción que se está reproduciendo y aquí ya puedo ver sus propiedades y la carátula del álbum porque cuando yo le doy saltar de manera aleatoria ya no puedo ver el archivo que está reproduciendo así que doy clic y retroceso y ya lo puedo ver. Si cambio a repetir de acuerdo a la lista de reproducción puedo ir viendo las canciones que se están reproduciendo. Otra cosa muy interesante que tiene el Fubar 2000 es que puedes normalizar el audio a través de la herramienta Replay Gain que aquí tú seleccionas la canción a la que le quieres aplicar el Replay Gain y le das que lo escanee por canción. En este caso ya lo tenía aplicado en todas las canciones me dice que si lo quiero volver a escanear le voy a dar que sí para ver el ejemplo y aquí me aparece que a esta canción le va a aplicar una ganancia de 3 decibeles para que todas las canciones se escuchen del mismo volumen le voy a dar que sí y por ejemplo si ocupo esta canción y le doy a aplicar el Replay Gain al momento de escanearla aquí le va a bajar 10 decibeles para que todas las canciones se escuchen con el mismo volumen al momento de reproducirlas. Esto pasa debido a que ya que las canciones están grabadas en distintos discos y son de diferentes artistas y fueron grabadas en diferentes tiempos cada canción tiene un nivel de volumen diferente y si no aplicas el Replay Gain hay unas canciones que escuchan más fuerte y otras más bajo. Al aplicar el Replay Gain escanea el pico máximo de la canción y lo normaliza a menos 20 decibeles. Así todas las canciones tendrán su pico máximo en menos 20 decibeles. Eso es opcional y lo puedes aplicar si es que así lo deseas. También si seleccionas una canción puedes convertirlo a otro formato de archivo. Aquí están todos los formatos de archivos disponibles a los que puedes convertir tus canciones. Yo por el momento tengo mis archivos la mayoría en flag y así los he dejado. Otra cosa que te puede ser de ayuda es aquí en archivos preferencias y aquí en la parte de playback en DSP manager tienes algunas opciones que te pueden servir. A mí el que me gusta mucho es el del crossfire o fundido de audio que te permite fundir dos canciones para que no haya una pausa entre el final de una y el inicio de otra sino que cuando va a terminar una canción la funde con la próxima canción y aquí seleccionas el tiempo de fundido. Yo lo uso con un fundido de 5 segundos así la canción que termina y la nueva canción se funden 5 segundos para que nunca haya pausas entre una canción y otra. prácticamente con esto tú ya puedes utilizar tu fubar 2000 pero como les dije al principio del vídeo este programa es capaz de reproducir cualquier archivo de música así que ahora vamos a ver cómo podemos reproducir los archivos de super audio cd o archivos de sd para eso vamos a dar clic aquí en archivo preferencias componentes y vamos a instalar los componentes que tengo en la carpeta número 3 códex de super audio cd o dsd aquí vamos a ocupar estos archivos el dsd procesador input ssd input ssd 1.5.1 que los podemos buscar en la página de complementos de fubar 2000 yo como ya los tengo aquí guardados en mi computadora simplemente los voy a seleccionar y le voy a dar a abrir y aquí me va a cargar el input ssd y el dsd procesor te voy a dar clic en ok y me va a decir que desde el programa se va a reiniciar una vez que el programa se reinicio en preferencias y aquí me aparece en la parte de herramientas el ssd o super audio cd aquí vamos a ver una cosa estos complementos que acabamos de instalar nos permiten reproducir los archivos dsd simplemente tenemos que dar aquí en dsd y ya nos permite reproducir los archivos dsd pero en mi caso si yo intento reproducir los archivos dsd en mi computadora no me deja así que complemento lo pongo en tipo pcm y ya lo puede reproducir la computadora a menos de que tengas un dac en este caso yo que si tengo un dac le doy dsd y el dac si es capaz de reproducirlo de esta forma el fubar 2000 va a reproducir los archivos dsd y los va a mandar directamente al dac yo para que no tenga problemas a reproducir los archivos tanto con la tarjeta de vídeo de la computadora o con el dac lo dejo en archivos pcm y a la mayor resolución que alcanza el dac en este caso este es la resolución que alcanza mi dac tú tendrías que revisar la resolución que tiene tu dac y aplicarla y aquí yo ya estoy reproduciendo archivos dsd con mi fubar 2000 por lo tanto aquí ya puedo reproducir archivos flag o pcm y archivos dsd de prácticamente cualquier resolución que soporte mi computadora o mi dac todo esto en un solo programa y de manera completamente gratuita por último para los que les gusta escuchar el audio con muy buena calidad les voy a enseñar cómo instalar los codecs asio o whatsapp y en el fubar 2000 que son controladores que reproducen y envían el audio directamente a tu dac sin pasar por ningún procesamiento de windows en mi caso yo con esta configuración ocupó el fubar ya que seguido escucho el audio de vídeos de youtube o de películas o de spotify o de tidal y al momento de instalar el driver asio o whatsapp y me causa algunas interferencias también les quiero decir que aquí en los tipos de salida de audio si le doy clic en seleccionar altavoces y fin que es el dac puede escuchar todo el sonido con mi dac ya sea de internet de películas de spotify o del fubar 2000 pero si le doy clic en altavoces y fin pero con la opción que dice audio exclusivo únicamente el dac tomar el audio del fubar 2000 y otras aplicaciones como videollamadas o vídeos de youtube o spotify no se escucharán hasta que desactive esta opción y la vuelvo a poner en el modo normal que no dice exclusivo lo mismo pasa para el audio de la computadora si le doy en altavoces de audio me deja escuchar el audio de toda la computadora pero te doy aquí en audio exclusivo únicamente la computadora va a reproducir el audio del fubar 2000 así que si va a estar usando diferentes aplicaciones déjalo en el modo normal y si quieres que suene mucho mejor la música sólo escuchándola con el fubar 2000 ocúpalo en el modo exclusivo pero no olvides regresarlo a la forma normal algo parecido pasa con los drivers de asio y whatsapp que causan algunas interferencias cuando los ocupas con otras aplicaciones así que tendrás que cerrar el fubar 2000 pero a continuación vamos a ver cómo hacerlo para eso en la última carpeta que dice drivers de salida de audio vamos a instalar estos dos drivers que son el out asio o el whatsapp que también lo puedes encontrar en la página de fubar 2000 en los complementos si buscamos asio aquí nos aparece el driver de salida de asio whatsapp o el de salida de whatsapp en este caso el que yo he utilizado es el de asio pero como otra alternativa puedes instalar el whatsapp lo único que tienes que hacer es darle clic en archivo preferencias componentes instalar y vamos a buscar los dos drivers si quiere instalar los dos los selecciona los dos yo en este caso sólo voy a instalar el asio y le voy a dar a abrir aquí me aparece si hubiera seleccionado también el whatsapp y me hubiera aparecido acá abajo y le voy a dar ok ahora me va a decir que el fubar se va a reiniciar para aplicar los cambios y aquí en las salidas de audio ya puedo ver que aparece mi DAC el IFI AirTag o el audio de la computadora pero reproduciéndose a través del driver de asio si le doy clic aquí y reproduzco las canciones la verdad es que si se escucha mucho mejor pero ahora vean qué pasa si quiero reproducir un vídeo de youtube mientras estoy reproduciendo música en el fubar 2000 al darle play se va a escuchar cortado o me va a marcar un error así que para que el audio no se escuche cortado voy a tener que cerrar el fubar actualizar ya sea mi aplicación de spotify o mis vídeos de youtube o las videollamadas o todo tengo que cerrar el fubar para que se escuche nuevamente el audio del vídeo de forma correcta bueno mis amigos amantes del audio eso ha sido todo por este vídeo espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima